Organizada por la Asociación de Mujeres Rurales, Clara Campoamor, la directora provincial del Centro de la Mujer, Carmen Pimienta, impartía en la tarde de este martes una charla informativa sobre igualdad desde el punto de vista histórico y desde los factores que a lo largo de los dos últimos siglos han marcado la evolución del concepto de igualdad y el posicionamiento de la mujer en la sociedad. Aplicar a lo largo de los dos últimos siglos cómo nos hemos basado en la diferencia que hay en el sexo para establecer unos patrones desiguales y para crear unos estereotipos de género que han perjudicado históricamente a la mujer. Entonces, a través de determinadas cosas científicas, históricas, incluso políticas, voy a intentar explicar eso. En esta línea y de cara a conseguir esa igualdad real y la erradicación de la violencia machista, Carmen Pimienta hacía especial hincapié en la educación y sobre todo en la firma de un pacto de Estado por la educación como herramienta para hacer frente a las desigualdades. En la violencia machista, la única manera de ponerle freno es seguir creyendo en el valor de la igualdad como sociedad, buscar la manera de sensibilizar y de prevenir esa lacra y nada mejor que hacer un pacto por la educación, un pacto en el que a través de la educación se empodere también a la mujer y a la niña, se busque la manera de que haya una autonomía económica en las mujeres y que esa autonomía económica no sea inferior a la de los hombres, que tengamos las mismas posibilidades, que no tengamos brechas ni laborales, ni brechas salariales, que haya corresponsabilidad. Yo creo que todo eso, si hiciéramos un pacto por la educación en el que se trabajara tanto la igualdad, la tolerancia y la diversidad como se está haciendo con el pilotaje de la nueva asignatura de la ley por una sociedad libre de violencia de género y si se trabajara con la orientación profesional con perspectiva de género, creo que podríamos ir consiguiendo. Por otro lado, y ampliando el programa de actividades que las distintas asociaciones de mujeres de Campo de Criptana están llevando a cabo, destacar que hoy miércoles a las seis de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, la Asociación Cultural de Mujeres Antares ha organizado la charla, la mujer y la literatura. Una actividad en la que en una primera parte se proyectará el vídeo Concha Espina para posteriormente dar lectura al relato Mi abuela olía hierbabuena. Finalmente, este próximo domingo, a partir de las doce y media de la mañana, en la Plaza Mayor, el grupo criptanense, lo que diga Luisa, amenizará el baile del Bermú, en lo que será el colofón, a dos intensas semanas de actividad.